de esta organización. Te escuchamos, Sonia, adelante. Gracias, chicos. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, nosotros hemos estado recorriendo la ciudad durante toda la mañana, haciendo otro tipo de notas, también que van, obviamente, destinadas al noticiero. Y hoy queríamos estar, por lo menos antes de que termine el programa, charlando precisamente con la gente de Cáritas Diosesana. Y es por eso que estamos con el padre Javier Murador, que está aquí en la parroquia San Juan Bautista, de la ciudad de Paraná. Pero él es como el encargado de coordinar el trabajo de las Cáritas en toda la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, Javier? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, muy buenos días. Buen día para todos. Gracias por esperarnos estos minutos. Bueno, son días fríos. Esta época del año siempre es más difícil, pareciera, ¿no? Estamos viendo muchas campañas de abrigo en la ciudad, mucha gente que se solidariza. Y en ese marco, justamente, queríamos saber qué está pasando con la colecta de Cáritas, que está cerrando, por un lado, y también conocer un poco el trabajo de ustedes, sobre todo en estos días. Bueno, sí, es un poco así un mantel tendido con muchas opciones, ¿no? Concretamente podemos hablar de la colecta anual de Cáritas, que es, como ya se informó también, un fin de semana en el año, en que Cáritas en todo el país sale a golpear la puerta de los vecinos para recibir donaciones de dinero, que después se van a transformar en proyectos y en ayudas concretas. Eso siempre empieza en el ámbito de las parroquias. Y quiero ya, por ejemplo, destacar que se está haciendo el conteo de todo lo recaudado en la colecta, y puedo hablar de lo que es acá la parroquia de Juan Bautista. Este año fue más del doble que el año pasado. Así que, de paso, agradecer. Y en muchas parroquias está sucediendo lo mismo, que el número final de lo que se recaudó es un montón. ¿Hay tiempo todavía, Javier? Bueno, fue el 11 y 12 de junio, y el trabajo extensivo es hasta fin de mes. Ahora ya se cerró esta colecta. Siempre destacamos en esto, ¿no? Es la única vez en que Cáritas pide dinero de manera puntual, y esto recaudado en la parroquia se divide en tres partes iguales. Una quedando para la Cáritas parroquial, un tercio a Cáritas diosesana, y un tercio va a Cáritas nacional. Pero todo el año Cáritas trabaja, más allá del trabajo puntual de la colecta. ¿Y ahí cómo puede la gente colaborar? Y ahí viene lo concreto, que es el trabajo más organizado y más cotidiano. Esto es como algo extraordinario, que después sustenta mucho trabajo anual, pero el trabajo diario es la recepción de donaciones y la administración de estas donaciones para que lleguen a los más necesitados. Naturalmente, ahora con el invierno, a veces nos agarra con los primeros fríos el recuerdo, se nos viene la memoria de que, uy, teníamos que juntar los abrigos. Muchos, a conciencia, ya empiezan a trabajar en el verano, preparando todo para tener en los primeros fríos del otoño ya todo esto disponible. ¿Cómo hay que traer las cosas? ¿Cómo hay que traer un saco, un pullover, un pantalón, unas zapatillas que uno quiera donar? En el mejor de los estados posible. Nosotros esto lo encaramos desde la fe, y en la fe nos ilumina el Evangelio, la palabra de Dios en la que Jesús se identifica con el pobre, diciendo, lo que le hiciste a uno de los míos, me lo hiciste a mí. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo le darías una campera a Jesús? ¿Se la daría porque ya está para descartar, porque tiene agujeros y ni vos te animás a ponértela? ¿O le vas a dar a Jesús algo digno, algo que está en buenas condiciones? Naturalmente, uno no sale a comprar para dar, pero que lo que vas a dar, que además que sea de corazón, sea de calidad, ¿no es cierto? Por último, muy cortito, Javier, para también tener conocimiento de esto. La gente viene, trae las donaciones, y ustedes, ¿cómo lo distribuyen a eso? ¿Cómo llega la gente que realmente lo necesita? Bueno, vos decías recién que yo estoy coordinando las caritas de todas las dioses, y en realidad con un equipo acompañamos las caritas, por ejemplo, de 53 parroquias. Desde San José de Feliciano al norte, Lucas González en el sur, en las cuevas, hay un montón de diversidad de trabajos. En lo concreto acá, yo puedo hablar de mi parroquia, que lo que hacemos, en vez de abrir una ventana para que venga y busque el que quiera, cosa que a veces es muy indiscriminado, y terminamos a veces sin llegar al que lo necesita, vamos recorriendo los barrios, y así de boca en boca, un vecino te dice del otro vecino, y hemos encontrado así, un montón de necesidades que a veces son tan silenciosas y tan escondidas, ¿no? Pero lo concreto, el que necesita puede venir y golpear la puerta, porque siempre que hay, se da. Y si no, el que sabe de alguien que necesita puede ser el puente para decir, mirá, vamos a visitar tal familia o tal hermano, y tratamos de ayudar. Javier, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Bien, la palabra del padre Javier Murador, aquí, bueno, que está en la parroquia San Jaón Bautista de la ciudad de Paraná, pero que está coordinando entonces las caritas de toda la diócesis. De esta manera, entonces, ellos están recibiendo en el mejor de los estados posibles las cosas que la gente quiera donar, van repartiendo, van viendo con cada uno de los vecinos, concretamente, en donde más se necesita, y si alguien, obviamente, viene a cada parroquia a pedir algo, obviamente, también se lo da. El trabajo de caritas que queríamos reflejar en la jornada de hoy, antes de que termine el programa. Gracias, Sonia, excelente el trabajo, felicitaciones a toda la gente que trabaja en algo tan importante como es la solidaridad. Hacemos la pausa. Seguramente que sí. Hacemos la pausa cortita. Te esperamos, Sonia, para comer el matar.